La democracia Después de 40 años de dictadura, llega la democracia. ¿No le importa que hagamos una pequeña entradita otra vez? Otra entradita. Conformar la guardia otra vez. El canal Historia nos ha pedido una serie de documentales para recuperar esos 40 años. Vamos a ponerle el libro. Con este documental lo que nosotros hemos querido ha sido poner en valor toda la contribución que cada una de las personalidades que han participado en el proceso de estos 40 años, ponerles en valor y decir cuál fue la contribución que cada uno de ellos tuvo para que el proceso democrático tuviera el éxito que tiene hoy en día. ¿Vale? ¿Grabando? Sí. ¿Estáis? Pues venga, fenomenal. Si me ves algún brillo también. Estamos entrevistando a determinados personajes que han sido claves. Y tenemos la oportunidad de grabar a Alfonso Guerra, el que ha durado más no sólo de la historia de la democracia actual, sino creo que de toda la vida. De toda la historia. La historia de esta mesa es que se la habían regalado los zares a Isabel López, a Isabel II. En 1814 se produjo aquí el primer debate del Senado. Y era una iglesia propiamente, claro. Con el altar y el coro. Esto es lo que da justo al Salón de Paso Acredido. ¿Ya? Sí. Muy bien. Si estas paredes se hablaran en verdad, pues aquí en general. Muchas gracias, muchas gracias, muy amables. Gracias. Tengo lectura ya que vamos. Quiero irme de vacaciones para leer. Yo mateis, con digues. Yo lo que queráis, o sea, tengo tantas cosas para decir, pero... Vale. Lo hemos hecho. Vale, por vosotros. Por mí, perfecto. Venga. Vámonos. Vámonos al cine. Sí. 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 Qué titular es más bueno, ¿eh? Perfecto. Gracias. Oye, pues nada. Gracias a ustedes. Bueno, ya lo tengo. ¿Sí? Sí. ¿Eh? Toda durada. Perfecto. Muchas gracias. Y dentro de 80 años, ¿quién los va a sacar? Porque vosotros no vivíais tanto. No, pero no, pero no te preocupes, porque antes lo sacaran de una señora. Ahora otros. Todos los días hay que hacer una especie de confirmación de que soy demócrata, quiero la libertad. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Oye. Nada. Me quedé muy bien. Gracias. Hola. Gracias. Bueno, los recuerdos en casa. Y a ver, gracias. Me ha quedado ahí. Sí. Vale. Casi. Si quieres alguna más, por si acaso. Pero bueno. Yo lo dejaba ahí. ¿Vale con esa? Pues ha salido. Sí. Sí. No. 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 No.